Lo tiene Diego Rivera. Jucopo propondrá a quienes ocuparán alguna de las tres vacantes, a consejeros del INE. Estas listas se darán a conocer mañana en reunión de dicho órgano legislativo y serán publicadas en la página web de la Cámara de Diputados. Martín Esneri recordó que ayer lunes fue la fecha límite para la entrega de dicho listado, luego de haber seleccionado a 51 semifinalistas de los 152 que se inscribieron al proceso, mismos que fueron evaluados bajo tres aspectos fundamentales. Un examen de conocimientos, una entrevista y la revisión de sus expedientes, subrayó el perredista. El presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que corresponde a este órgano de gobierno de la Cámara de Diputados impulsar y privilegiar la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios para seleccionar a las y los candidatos a consejeros electorales del INE. Al respecto, Francisco Martín Esneri señaló que el viernes 31 de marzo es la fecha límite para notificar a la mesa directiva el acuerdo con los nombres de quienes deberán ser sometidos a aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados para el punto crítico Diego Rivero.